Tal como lo informamos, la madrugada de hoy Marta Erika Alonso rindió protesta como gobernadora del Puebla, ante magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado del Puebla, TSJ, por lo que inició formalmente su gestión al frente del Ejecutivo Estatal. ¿Qué es la gobernadora? La gobernadora fue coordinada con el gobierno federal, por lo que exhortó a los distintos actores políticos a cerrar filas y asumir la responsabilidad que la ciudadanía les otorgó. Hace 87 días iniciamos la consulta digital arroba yomea.pue, donde han participado más de 115.000 poblanos de los 217 municipios. Destacan prioridades como la seguridad, justicia, empleo y salud. Gracias por ser el bienestar de Puebla. Hago un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para reiterarle que en Puebla siempre será bien recibido y que cuenta con nuestro mayor compromiso para llevar a cabo los programas prioritarios de su gobierno. En Puebla tendrá un gobierno aliado, finalmente. Aseguró que tiene grandes coincidencias con los planteamientos de justicia social e igualdad promovidos por el macuspano, incluso, aseguró que, siguiendo la política de austeridad del gobierno federal, que armonizará su salario y el de su gabinete para cumplir con dicha propuesta del ombudsman federal. Con información de Nación 321, Vanguardia, Diario Cambio y la neta Noticias Foto, tomada de arroba Marta Erika Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.